Estamos haciendo la agoscopía, estamos en el día 19 o 20 ya, este huevo tiene pollo, está durmiendo parece, ahí se movió, vamos a ver otro, vamos a verlo del fondo, a ver este, ahí está el pollo, vamos a esperar a que se mueva, se mueve, lo ves, tiene la sombra, se mueve, mañana ya debe salir este pollito, ahí está moviendo, no se lo noto, vamos a ver otro, un huevo verde, se ha formado también, pero todavía no se mueve, vamos a ver otro, ahí está moviéndose, lo ven, este también va a salir mañana, o de repente en la noche, más tarde, en la madrugada, está saliendo, vamos a ver uno más, ahí está, un huevo pequeño, normalmente los huevos pequeños, y los huevos grandes, no se ponen en incubadora, pero, pero en este caso, nosotros no tenemos las, las aves, y hemos comprado los huevos fértiles, y siempre hay huevos, que no son seleccionados, pero bueno, parece que tiene un pollo adentro, también tiene un pollo adentro, se mueve un poquito, tiene pollo, en la parte oscura, es cuando ya está todo lleno, porque el pollo está todo lleno, ya está y se movió, pero poco, vamos a hacer una más, una última, un huevito, un huevito largo, un huevito largo, un huevito largo, un huevito si se mueve, ahí está, se mueve perfectamente, en experiencias, los que no se mueven, se mueven poquito, nacen el veintiuno finales, estamos el día veinte, iniciando el día veinte, y estos van a nacer a la madrugada, seguramente, está bien fuerte, bueno, terminemos, la incubación, la homoscopía, vamos a prender la, la luz de la, de la máquina, ahí está, nos hemos puesto abajo, todos los cables, son de los, hidrómetros, que tenemos, termigrómetros, para medir la temperatura y la humedad, y bueno, estamos en el día, veinte de incubación, como está ahí, en Port Sport, esta es nuestra nueva máquina, hecha por peruanos, para peruanos, muy potente, sistema de humedad, súper potente, para elevar la humedad, a lo que ustedes deseen, sistema de agua, ingresa por atrás, abierto hasta poder, respiración, una bonita máquina, ya la hemos mandado a Tingo María, y otra que se va, a guagua grande, así que, si quieren hacer sus pedidos, nos contactan, al Facebook, o a la página de YouTube, somos Caín, por Export SAC, saludos.